Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita y bueno fui a la Goodwill que es una tienda de segunda de acá en Estados Unidos donde yo vivo y bueno encontré una caja llena de juguetes pero les voy a mostrar las cosas que saqué porque de hecho ya saqué las cosas porque si vi que venía como que mucha basurita, muchos como pedacería, eso mejor preferí sacarlo y nada más mostrarles como que lo que me quedé, entonces bueno les voy a mostrar lo que separé y aparte venía una bolsita que esta bolsita venía dentro de la caja esa, era como una cubeta vaya, entonces bueno les voy a mostrar lo que, vamos en esta ocasión a abrir lo que venía en la bolsita y luego les muestro las cosas que me quedé, así que bueno pues vamos a empezar y esta bolsita esa venía ahí adentro así que bueno vamos a abrirle, vamos a ver exactamente que viene aquí porque esta si no la he abierto así que bueno pues empezamos, ay vean que bonito, la primera que viene es esta que viene siendo una Moana, está súper bonita, vean eso, es Moana, es como una Funko Pop de Moana pero chiquitita, está preciosa y yo tengo el Funko de Moana así como que versión de esta y luego tengo también la Moana tamaño normal por decirlo así, entonces bueno vean ahora tengo la Mimi, qué bonita está, me encantó esta, es así, esta que es una Funko pero está súper linda, sé que padre que me haya salido ella, no se para, dio la cabeza muy grande y viene esta muñequita, qué bonita está, no sé de qué, quién será esta muñequita, dice aquí LCB, qué será eso de LCB, la verdad no tengo idea, pero está linda, está linda, ya vean es una bebecita, es un biberón y vean se lo puede acercar hacia la boquita y así, trae sus zapatitos, como que estaba moldeada pero sí tiene articulación en las piernitas, en los bracitos, en la cabeza, está bonita, me gusta, les digo no sé de qué colección sea esa pero está linda, miren Uri, me encanta Uri y vean es una figurita, está padrísima, hace mucho hice un video de una habitación con tema de de Uri y me encantaría hacer otro porque no sé qué pasó con ese video, se me hace que lo borré por accidente porque estuve buscándolo el otro día y no lo encontré entonces déjenme saber si les gustaría que hiciera otra vez esa habitación, obviamente quedaría diferente, no lo voy a hacer exactamente igual como le hice la otra vez pero déjenme saber si les gustaría que hiciera una habitación con tema de Uri, creo que sería padrísimo. oh this is so cute, viene una LOL surprise, vean está bonita, creo que le faltan sus lentes porque vean traigo unos agujuritos acá, creo que le faltan sus lentes, ah pensé que estaba manchada pero no vean es un corazón, está preciosa y trae sus zapatitos, sus este, trae sus calcetas, su vestidito, está muy bonita, me gustó ella y me encanta que trae pecas, viene este que es un flame o veo, es un pirata, este está padre para el set de pirata que ya tengo, vean está padre, trae su ojo cubierto así, soy un pirata, así hacen los piratas, no sé, no sé, me imaginé como que los piratas hacen girl, ay vean trae así como que para poner el que será, qué llevar ahí, a lo mejor un loro, a lo mejor una pluma, no sé, no sabemos, o bueno yo no sé, viene un perrito, me parece que es un perrito de Barbie, sí creo que es un perrito de Barbie, está lindo, viene también este que viene siendo, ay cómo se llaman esos perritos, seguramente ustedes ya se acordaron, yo no me acuerdo, Paw Patrol, sí, un perrito, es un perrito de Paw Patrol, no recuerdo, no sé los nombres de los Paw Patrol, pero sí, es un perrito de Paw Patrol, me gusta porque está chiquito, me encantaría hacer una ubicación de Paw Patrol también, no conozco la serie, no la he visto sinceramente, pero si me hacen bien tiernos, pues será porque me gustan los perros, y me encantan los gatos, pero los perros también están lindos, y vean viene esta, que es una cinicienta, dice ahí Disney del 2008, de Hasbro, esa está muy bonita, esa figura nunca la había tenido, tengo varias así de la cinicienta, y esa nunca me había salido, y viene este, que es del, no sé cómo se llama este, bueno es un My Little Pony obviamente, pero no sé cómo se llama este en particular, vean, trae como diamantitos acá, y es como transparente, está bonito, está muy bonito ese, y vean, viene una Lala Loopsie Mini, y qué padre, porque esta estoy segura que no la tengo en mi colección, tengo muchísimas Lala Loopsies, y mi colección ha crecido muchísimo, entonces este, pues qué padre, y esta no la tengo, estoy segurísima que no la tengo, qué padrísimo, no recuerdo su nombre, pero, de hecho no me sé los nombres, muchas de las Lala Loopsies, a ver, vienen unos zapatitos, estos creo que son como de las muñequitas estas de Disney, las chiquitas, podría ser, podría ser de Ana, estos zapatitos, o podría ser de una de los niños, la verdad no tengo idea, pero, bueno, vienen unos zapatitos, viene una Lala Loopsie Surprise, ay vean, trae un tatuaje en su piernita, y son minis, estas son como, creo que son como de las que salen en los, como los huevitos sorpresa, vean, qué bonita, esta estaría genial para ser una habitación de Lala Loopsies Surprise, y vean, viene otra más, oh, how cute, esta de hecho creo que esta la tengo, estoy casi segura que esta la tengo, a menos que la que yo tenga, sea otro diferente molde, pero sí sé que tengo este mismo personaje en una así chiquita, aunque, bueno, esta creo que trae la piel levantada, y la otra me parece que no, podría ser diferente, no sé, pero está linda, that is so cute, y, ah, pensé que esta era otra, pero no, esto es otra cosa, no sé qué será este, si ustedes saben, déjenme saber, porque este sí, sinceramente no estoy segura, vean, se le cae la cabeza, no la cabeza, la, el, como el peinado, it's cute, está muy, muy lindo, pero la verdad es que no tengo idea de qué juguetito sea, no estoy familiarizada con, con ese, voy a bajar la cámara, bueno, porque creo que ya está muy arriba, ya no estoy viendo nada, viene un zapatito, eso sí, viene este, que es el perrito, podría ser, oh, ya se cayó la muñequita esta, ¿será del perrito? A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? No tengo idea de cómo va esto, siento como que es del perro, pero no sé cómo va, así, a ver, no, voy a perder mucho tiempo, y no voy a saber, pero bueno, es este, siento como que debe de ir así, pero no tiene de dónde sale y la cabeza no cabe, entonces a lo mejor no es verdad, y vienen unos Shopkins, por lo que estoy viendo, y vean, viene este, que es una botellita de maple syrup, ah, vean, este es como las que son como para hacer collares, porque van a traer un agujerito ahí, como de los cramps, viene este, que viene siendo, ¿qué? una cámara, sí, una cámara fotográfica, está bonito, un agujerito, y viene otra igual, sí, exactamente igual, a ver, voy a acomodar por acá, porque ya estoy tirando todo, como siempre, vamos a ver si lo voy a hacer por detrás, ok, a ver si ya salió, así que se lo muestro, este, este, ¿qué será este? Bueno, tiene brillo, es como un postre, ¿será un postre? podría ser, ahí vean, viene el zapatito de Elsa, este sí, reconozco que es de Elsa, porque vean, trae así como que esto, pero viene nada más uno por lo que veo, no viene el otro, ay, qué triste, bueno, viene también este, que es como una, ¿qué será? ¿una televisión? Creo que es como una televisión, y vean, es en forma de un pez, es así, es así, es así, es así, es así, es así, viene un honguito, ay, este está lindo, y vean la carita, está súper sonriente, ese me gusta, como que los Shopkins ya pasaron de moda, yo sé, ya no, ya mucha gente les pone atención a los Shopkins, pero pues qué padre que me hayan salido, ay, este me encantó, vean, es un jelly shoe, yo me acuerdo que yo llegué a tener zapatos así, cuando eran populares, este está muy padre, viene este, es como que será una galleta, podría ser, esto, que no tengo idea qué es, me faltan dos cosas, este, es otro tipo de pez, o un pollito, sí, es como un pollito, es una lata de algo, y por último, este que viene siendo como un helado, o un cupcake, sí, un cupcake, ah, sí, porque vean, trae la velita acá, está lindo, pero sí, eso fue lo que me vino en esta bolsita, como les digo, esta bolsita venía dentro de una caja, entonces está súper padre, porque me vinieron muchísimas cosas, y bueno, en el siguiente video, están viendo, bueno, espero subirlo en el siguiente video, porque luego a veces brinco videos, pero esperen la segunda parte, y les voy a mostrar las cosas que, ahora sí que yo escogí, porque les digo que, esto venía dentro de esa bolsita, pero venía todo en una, como en una canasta, y dentro, o un tambo, y dentro de esa, de ese, tambo, o cubeta, o lo que haya sido, este, venía la bolsita esa, y aparte venían como, les digo, juguetes, entonces bueno, escogí algunos, con los que me quedé, y pues ya los demás, este, pues ya me hiciste a Dios, pero bueno, les voy a, este, mostrar eso en el siguiente video, espero que les haya gustado este video, y pues déjenme saber en los comentarios, cuál fue su favorito, yo en esta ocasión, definitivamente la había de la Luxie, porque no la tenía, y me encanta la de la Luxie's Minis, pero también me encantó Moana, y me encantó este, me gustó muchísimo el pirata, creo que está muy padre, pero déjenme saber, qué les pareció, los quiero mucho, les mando muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima, bye mis hermosos, y déjenme saber, cuál fue su favorito, bye,